Si está pensando en remodelar o construir, visite el Colón o Construcción en cualquiera de sus 41 puntos en todo el país. La Escuela de Z3 en La Fortuna de San Carlos es un ejemplo de constancia, iniciativa y creatividad. Ellos crean diferentes actividades para atraer recursos que les permitan realizar sus objetivos. Recientemente se llevó a cabo en el Polideportivo de La Fortuna el evento llamado Moto Show, reuniendo a pilotos de acrobacias y amantes de los vehículos de dos ruedas. La actividad fue organizada por la Escuela Z13 de La Fortuna, con el fin de ofrecer una alternativa diferente para atraer fondos económicos y solventar sus necesidades. Bueno, este evento para la Escuela Z13 significa una oportunidad de hacer algo distinto a nivel de Fortuna. Ustedes conocen que las escuelas de la realidad nacional es que hay que conseguir fondos para muchos gastos. Lo que hay de Estado no alcanza y generalmente hacemos bingos, turnos, rifas, ferias. Pero quisimos hacer ese evento que a nivel de Fortuna no se había hecho, yo creo que a nivel de San Carlos. Entonces significa la opción de hacer algo distinto. Este evento fue para los alumnos una ocasión para divertirse e incluso disfrutar de un paseo. Para atender las necesidades de sus 410 alumnos, este centro educativo busca proyectarse a la comunidad con trabajo en equipo por parte del personal docente, administrativos y padres de familia. A nivel del Magisterio Nacional, el compromiso de los directores siempre es con eso, con innovar, con crear. Y no es una cuestión solamente de la dirección, es un trabajo en equipo con el personal comprometido, con un personal deseoso de elaborar. Entonces yo pienso que es más que todo estar todo el tiempo retroalimentando esos deseos de hacer cosas nuevas. Yo quiero destacar aquí el apoyo que hemos contado, el personal, ese evento se está organizando en conjunto con los sextos grados. Un porcentaje va para sexto grado, para los gastos de graduación, los gastos finales y otro porcentaje para la Junta y el Patronato Escolar. La Escuela de Z13 de la Fortuna organiza el Motoshow, una alternativa innovadora para atraer recursos económicos y llevar a cabo sus proyectos. ¡Suscríbete al canal!